Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario vs Sporting Cristal, Merengues y Bajo Pontino se enfrentan hoy en el Monumental para pelear la punta del torneo clausura de la Liga 1 Sin Hover y Quinteros, el equipo que dirige Ángel Comiso, se le complica el ataque Sin embargo, el DT ha apuntado a la defensa y saldrá con esa zona bien parada para intentar mantener el arco en cero La muralla crema está lista para defender esta noche el primer lugar Sin embargo, al frente tendrá el cuadro más goleador del torneo clausura Con 19 anotaciones, esta vez Manuel Barreto no tendrá a Cristófer González pero mantendrá su poder ofensivo con Cristian Palaces, Cristian Ortiz y Martín Tabara El Universitario de Deportes vs Sporting Cristal será transmitido por Gol Perú Desde las 8 pm Universitario de Deportes intentará mantenerse en la punta del torneo clausura Sin embargo, Sporting Cristal llegará a este duelo con todo teniendo en cuenta que se encuentra a solo 3 puntos de alcanzar al puntero Los dirigidos por Ángel Comiso llegan a este duelo luego de empatar 5 goles ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, mientras que Sporting Cristal ganó 3 a 0 en su último partido ante Real Garcilaso Es preciso señalar que varios jugadores de ambos equipos fueron convocados a la selección mayor y a la selección sub-23 de Norberto Solano para disputar partidos amistosos Sin embargo, esta tarde la Federación Peruana de Fútbol anunció que Brian Valverde, Martín Tabara y Christopher Olivares fueron liberados Por otro lado, la buena noticia para los hinchas merengues es el regreso de Alberto Rodríguez quien fue convocado para este partido y podría sumar minutos con la camiseta de Universitario después de casi un año Las posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Universitario de Deportes son En Universitario, Carballo, Valverde, Ramos, Quina, Vázquez, Paukar, Guarderas, Barreto, Olascuaga, Cabanillas y Osorio En Sporting Cristal sería esto Solís, Madrid, Reboredo, Merlo, Céspedes, Cazulo, Calcaterra, Tábara, Pacheco, Ortiz y Palacios Bueno muchachos, no se olviden que este partido lo transmitiremos a las 8 de la noche por este canal de BoardPeru Así que suscríbanse al canal y denle like al video y bueno, cuídense, hasta luego, chao